estos vídeos van dirigido especialmente a muchos cubanos que hacen esta travesía y pagan altas sumas a coyotes que te guían por estos países acá te dejaré todos los detalles para que no necesites a nadie y te puedas mover por cuenta propia por fin estamos en Georgetown la capital de Guyana la travesía no fue fácil ni económica te invito a ver el capítulo anterior donde están todos los costos y cómo llegar a Georgetown desde Brasil Georgetown la capital de Guyana salimos desde Colombia cruzamos el Amazonas en barco pasamos por Manaos y por fin llegamos a Guyana y de aquí vamos a recorrer Guyana Surinam y Guyana francesa dejando los precios y rutas convenientes la Guyana es un pequeño país que no alcanza el millón de habitantes algunos datos crudos de Guyana la Guyana tiene una población de 800 mil habitantes un porcentaje de pobreza del 48% y 35 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza con un dólar al día siendo que es uno de los países más caros que he conocido no hay hostels hay pocos hoteles y el más barato que encontramos es de 30 dólares la noche pero para lo que es era demasiado caro después de pagar nos dimos cuenta que era un puti club los hoteles por esta zona no bajan de los 50 dólares por noche ya sólo el bus para llegar hasta acá costó 70 dólares por persona nuestra habitación tiene toallas higiénicas en el techo me imagino que serán para las goteras ya que tiene una gran absorción esto no es el hotel paradisíaco que te imaginas en este país todos compiten quien tiene la música más alta pensamos que sólo era nuestro chofer de la van pero no si te fijas en las calles hay parlantes gigantes por todos lados nos quedamos en el hotel bacana en georgetown el hotel más barato que encontramos por 30 dólares en este hotel habían venezolanos hindúes y muchos cubanos traídos por el dueño y gana mucho dinero sacándolo de cuba a guyana y de aquí se reparten por en diferentes partes del continente aquí la cultura y la mezcla racial es rara el 43% proviene de la india y el 30% de áfrica la historia resumida en un minuto es la siguiente este país pasó por tres estados soberanos que traían gente de áfrica como esclavos para trabajar luego que acabó la esclavitud en 1834 buscaron mano de obra barata que encontraron en la india así que los trajeron en masa hasta guyana aquí hay dos partidos políticos fuertes uno de los hindúes con una tendencia más de izquierda y el otro africano con una tendencia más liberal por la cultura inglesa en este país se maneja al lado izquierdo se habla inglés y también hindú la expectativa de vida es la segunda más baja de américa latina con 63,2 años en serio es un mundo desconocido dentro de sudamérica pero todo puede cambiar desde hace un tiempo atrás encontraron grandes reservas de petróleo en este país además desde el siglo 19 venezuela reclama casi dos tercios del territorio guyanés no hay carretera entre venezuela y guyana siendo país vecino la manera de llegar desde venezuela es pasando por boavista en brasil para así luego entrar a guián esta disputa territorial puede crecer porque se estima que guyana de pasar a ser uno de los países más pobres de latinoamérica de aquí cinco años será la más rica en cuanto a pib per cápita el año pasado fue por lejos el país que más creció en el mundo el crecimiento económico de dos mil veinte fue de cuarenta y tres por ciento del dos mil veintiuno de veinte por ciento y del dos mil veintidós del cincuenta y siete como ocho por ciento se proyecta que crezca un treinta y siete por ciento en dos mil veintitrés y cuarenta y cinco por ciento en dos mil veinticuatro tienen más reservas de petróleo per cápita incluso que kuwait de aquí al dos mil treinta se cree que será el país más rico de américa en cuanto a pib per cápita pero hablando con la gente que vive aquí no creen eso dicen que los contratos y regalías no se hicieron bien hecho y que terminarán despilfarrando el resto que la corrupción es muy fuerte y que si bien todo es caro los sueldos son miserables y además tampoco hay un mercado interno tanto así que tuvimos que esperar siete horas para que señala apenas un minibus de aproximadamente unas diez personas además el trato a las mujeres tampoco es muy bueno los piropos y chiflidos se escuchan en todo momento el sistema de transporte es de los peores que he visto en el mundo y las carreteras están peor que muchos países africanos casi no llegan turistas a estos países y muchos no se enteran de su boom económico que no se ve reflejado en las calles algo curioso que vimos y preguntamos es que muchas personas llevan a todos lados una jaula con un pájaro adentro lo llevan para todos lados los juegan donde están haciendo sus cosas nunca entendí el por qué si alguien sabe por favor que lo deje en los comentarios parece que estuviéramos en áfrica o en la india los olores la cultura los sonidos el idioma nada se relaciona a sudamérica salimos a caminar el centro de la ciudad nos miran con curiosidad de hecho no hay ningún turista además de nosotros guyana se encuentra la puerta de un extraordinario boom económico que va a suponer un cambio sustancial en la historia del país muy guapa cubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos frente a las costas de guyana ha empezado a generar los primeros ingresos al estado esta van que ves aquí la 63 es la clave para viajar a solinar pero nadie te dice que existe lo ocultan a los turistas y todos te quieren llevar en taxis privados pagando varias veces más el precio de la van en el siguiente capítulo te cuento cómo cruzamos todo guyana para poder entrar a solinamos